Primas y primos, nos encontramos en la hermosa ciudad de la Villa de San Jerónimo Doctor, aquí en Ciudad Ixtepec, y venimos a hacer una entrevista a una señora con un negocio artesanal ancestral de ya hace muchos años, una señora que vende raspados aquí en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, Istmo de Tehuantepec, y para eso pues vamos a entrevistarla y vamos a ver si podemos robar uno que otro secreto de lo que hace con los famosísimos raspados de Bertita Chula, vamos a acercarnos por ahí, y a ver, haz unos aspectos antes de empezar a entrevistarla, y también fíjate del raspado, mira, que acaba de preparar, ahorita aprovechando que no tiene avispa, que no tiene abeja, que no tiene todo ese animalito, que luego busca lo dulce, pues mira, como hasta está dando cambio bárbaro, eso quiere decir que está barato, a ver, díganos, ¿cómo está? Buenas tardes, díganos, ¿con quién tenemos el gusto? Con Hortensia Enríquez Velázquez. A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que hace y cómo lo hace? Bueno, primero hago raspados, y enseguida lo que me pidan, ya se prepara. ¿Y raspados de qué es lo que vende usted? A ver, coméntenos acá. Me gusta aquí pasar tantito. Nada, Navidad, o sea, no hay explicación, vaya nada. A ver, bueno, poco a poco, ahí hay piña. Acá hay sandía, piña, tamarindo, plátano, kiwi, tuna verde y melón. Otro, durazno con lechera, las famosísimas chamolladas. Chamolladas, muy bien. Y por ejemplo, ¿cuántos años usted, porque ya vemos de que usted es una señora de edad de aquí del Istmo, pero ¿cuántos años lleva usted con este negocio? Posiblemente, que ya no me acuerdo, son unos 12 años más o menos. ¿Pero este negocio no lo empezó usted o sí o...? No, no, no. Y ese ya es herencia. Ah, ¿y quién lo comenzó entonces? La señora Bertita. Bertita, que es un nombre, está ahí en la... Ay, ¿cómo se le puede decir? En el carcelón. Dice, raspados Bertita Chula. Ah, perfecto. Bueno, pues para que la gente sepa cómo se elabora un raspado, nos puede elaborar un raspado. Lo vamos a pagar, ¿no? Porque tampoco uno se envergüenza, pues. Pero, denos, a ver, usted, de su ingenio, de lo que usted crea, vea conveniente de que es lo mejor o lo más sabroso, o le recomienda a la gente cuál raspado, aparte de todo, ¿verdad? Porque siempre van a salir, pues, todo está rico, o sea. No, pero, pero, ¿cuál usted recomendaría de su receta secreta? Yo recomiendo siempre el de tamarindo con agua mineral y limón. ¡Uy! ¡Nana, vida! El secreto, entonces. El secreto, sí. Bueno, pues vamos a ver la elaboración de un raspado aquí en Raspaderías Bertita, ¿verdad? Sí, Chula. Perfecto. ¿Te la preparo? Sí, por favor, vamos a ver cómo se raspara, cómo se raspara, digo, cómo se prepara un raspado del Istmo. A ver, vayan explicando por si, alguna emprendedora por ahí. Ajá. Vaso de medio litro. Sí, sí, del barato, del barato. Le ponemos el tamarindo ya hecho en bola, que su elaboración se hace pausado. O sea, trabaja un rato, se sienta y de ahí sigue, ¿o cómo? Ahí seguimos, sí, seguimos. Primero se remoja este tamarindo, ya que esté remojado y blandito, se le quita la semilla. O ya hay tamarindo que ya viene desmenuzado con todo y semilla. Entonces, esta elaboración con agua caliente se le pone el tamarindo, se ablanda hasta el siguiente día, se elabora. Ah, tiene como alguna parte... ya están tirando de la... Tiene como alguna parte de reposo o algo así, ¿verdad? Sí, de toda la noche. Ah, bueno. Que esté suave. Y ya que está así, ¿qué pasa? Agarra su bandeja, agarro mi bandeja, le echo el azúcar, le echo el tamarindo y lo vamos agitando o revolviendo. Hasta que queda como una pasta dulce, ¿no? Exactamente. Bueno, ya está aquí, ¿cuál es el procedimiento que sigue? Le ponemos su limón y su agua mineral. Si no quieren agua mineral, agua natural. ¿Cuál de los dos? Mineral, mineral. Permítame. Pues primas y primos, che, están agarrando, anoten, fíjense cuál es el... Mira, 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 ese es el secreto, es el que se escape la gas. Ese mero, eso. De ahí. ¿Y amarillo tiene que ser o verde? Amarillo o verde. Este amarillo no es maduración... ¿Completo? Completa, sí, completo. Es de dos días y ya se va madurando, con este calor todo se madura. No, sí, no, hombre, definitivamente. ¿Se bate? ¿O se agita? A ver. ¿Le vamos a rastrar o...? Sí, claro, pues con hielo, si no, animad que lo tome yo al tiempo. Sí, ya vi cómo, que es de caliente, está el... Y este, así, prima, así, primo. A ver, de este lado, por favor. Esto es lo que estamos viendo, ajá. El hielo y es el rastro, 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 rastro. ¿Así se llama, rastro? Yo pensaba, todo ese tiempo pensaba que se llamaba recoge hielo. Miren nada más el muñequeo, la fuerza, el poder. ¿Qué hubo? Esta se llena. Ajá. Y se vacía aquí en el vaso. Y el proceso es de tres cepillos. Tres cepillos. Bueno, pues seguimos esperando los otros dos, porque voy a pagar como Dios manda. Eso también, hay que gastar ese hielo, ¿no? Es la inversión de uno para sacarse la sed. Y así es como estamos viendo aquí, miren cómo se prepara, primas y primos. ¿Y de ahí? Y de ahí, falta otro. Ah, falta otro, sí es cierto. ¿Pero la avispa ya viene de regalo o la avispa ya se...? Sí, de piquete ya. Gracias. Bueno, primas y primos, así es como se elabora un raspado en el Istmo de Tehuantepec. Un raspado artesanal de una paisana aquí de Ciudad Ixtepec. Así es. Cuando gusten pueden venir aquí en el Parque Miguel Hidalgo. Estamos todos los días a partir de la una de la tarde. Perfecto. ¿Ya escucharon? A partir de la una, por si está seco su garganta, ya saben a dónde venir. Y esto ya está terminado para consumir. Bueno, ahora vamos a darle el visto bueno, ¿no? Lo tiene que agitar para que no tome mucho gusto. Bárbaro, ¿y por qué no me dijo eso? ¿Por qué la mera hora me...? Bueno, pero prepárenlo como Dios, para que la gente vea cómo se... ¿Cómo agitarlo? Así, darle... Si es un cliente, tiene que agitarlo. Ah, bueno. O sea, mi servicio nomás llega hasta donde... Dijo, mi pago llega hasta el... Pues, primas y primos, este es el raspado que se vende aquí en... En San... Dios mío, qué... Este es el raspado que se elabora artesanalmente, así como habrán visto, y este es uno de los mejores raspados de la ciudad de Istepec, de la Villa de San Jerónimo, doctor, aquí, este, elaborado por... ¿Por quién dijo que era, tía? Hortencia Enríquez Velázquez. Hortencia, ¿de raspados? Bertita Chula. Este, la... Por última, por última vez, denos el número telefónico por si va a vender, no va a vender, por si... Bueno, entonces, la ubicación otra vez y el horario, de lunes a viernes, ¿cómo está el tema? Sí, de lunes a viernes, empezamos una de la tarde hasta nueve de la noche. ¿Y los fines de semana? Todos los días. ¿Todos los días? No hay descanso. Ah, bárbaro, no, hombre, ya se parecen como aquellos que van a casa de la gente a buscar este, que les paguen a los que, los que cuando debe uno, no hay descanso. Pues, primas y primos, ya saben, comenten, compartan y corazoncito, raspados desde la Villa de San Jerónimo, aquí con raspados... Bertita Chula. Bertita Chula.